Lo que conmocionó a todo el país hace unas semanas fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Y hasta la fecha no hay ningún rastro de ellos. Según el sacerdote Alejandro Solalinde, estos hechos son parte del plan para desaparecer a las escuelas normales del país. Y culpó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, de estos acontecimientos. Pero si no hay un reconocimiento, esto se va a repetir. Y yo lo puedo decir, que se va a repetir una dimensión más grande, más escandalosa y más dolorosa para México. Lo curioso de estas declaraciones es que surgen en el momento exacto en que la Procuraduría General de la República ofreció un millón y medio de pesos para quien dé información que ayude a localizar a los normalistas. Pues vamos a echarnos la primera para que nos libre Dios de los malos enemigos. De Guerrero nos vamos a Oaxaca, que aquí en la entidad también tenemos nuestros propios problemas con la sección 22. ¡Salga si es hombre! Pues resulta que a más de tres meses del plantón magisterial en el Zócalo de la ciudad, la delegada federal de Economía Beatriz Rodríguez Casasnovas dice que no hay datos precisos de los comerciantes afectados por el plantón, las marchas y bloqueos. Por otra parte, y de manera escandalosa, el dirigente de la Canirac, la entidad Onésimo Bravo, dice que son 5 mil empleos los que se han perdido en el municipio de Oaxaca de Juárez, tras los hechos de la sección 22. Enfocamos concretamente al municipio y yo creo que si hay una gran pérdida de empleo, o sea, es algo que se ve. Digo, ¿se llama la gira, no? Digo, la gira, la gira, la gira, ¿no? Mientras el caos e impunidad predominan en el Estado, la sección 22 de la CENTE se aferra a su lucha justa por la defensa de la educación pública. Tenemos un compromiso con los estudiantes y con los padres de la familia no afectar de manera directa el proceso educativo en el Estado. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. No se afecta el proceso educativo, ahora resulta, pues como la tormenta Trudy, están arrasando con todo a su paso. Te invito a una cerveza y tú pagas. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el tejolote lo presenta para MBM Televisión. MBM Televisión